Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso estamos con John, hola John Soy John de Halloween, aunque ya se me iban pasadas las fechas Vale, chicos estamos haciendo un mini evento, un evento para otros youtubers o gente que se quiera meter Todavía no lo tenemos muy decidido, disculpen por ser Steve esta vez, es que es mi primer servidor y creo que la cague Todo bien, cabrón, no, spoiler no, bueno, el tema, vamos a hacer un mini evento, el ganador del mini evento se va a llevar un pack de mods customizado Si quieren con un mapa y misiones dentro del mapa, que todavía no está hecho, pero lo prepararé según las decisiones o lo que quiera el ganador Si, un día dentro de este servidor conmigo o con John, o si quieren grabar algo o que vengan a grabar con nosotros, ¿no? Exacto Bueno, el tema es el siguiente, el evento va a ser el siguiente, quien haya visto, puedes poner de día por favor Quien haya visto juegos del hambre, normalmente estarán acostumbrados a este tipo de juegos Van a empezar aquí, va a ser un spawn, van a elegir una puerta, dependiendo lo que a ustedes más les guste Hay nombres en las puertas que entenderán Solo una persona puede pasar por cada una de las puertas, así que esto está diseñado para 12 jugadores Irán a las islas, habrán cosas en las islas y a partir de ahí van a poder bajar, dependiendo el ingenio de cada uno Y se convierte directamente en un UHC como cualquier otro Y lo que está dentro de los cofres van a ser cosas que supuestamente los van a ayudar en el UHC ¿Qué te parece, John? Bastante bien Así que, después del día del estreno de este video, van a pasar 3 días La hora la confirmaremos por Discord o Skype, depende del contacto que nos deseen O por Facebook, lo pondremos en todas las redes sociales Y nos vemos dentro del juego ¿Algo más que agregar, John? No, no mucho más, es lo que podemos decir Like, pásense por el canal de John Y si son algunos de los que juegan, muchísima suerte Si eres youtuber, puedes entrar y postularte y toda la bola Así que un besazo, un saludo y mira para acá Hasta la próxima, chau 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 chau